Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Esta es una charla que titulamos Sistema Nacional de Cuidados para Impulsar la Igualdad y la Autonomía Económica de las Mujeres. Un tema muy importante del que tenemos que hablar hoy, sobre todo en este proceso de la salida de pandemia. Quiero dar las gracias al World Economic Forum por este espacio, pero también a quienes me acompañan hoy y presentarlas. Nadine Gassman-Silberman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Belén Sanz-Luke, Representante en México de ONU Mujeres. Malumi Cher, Senadora de la República y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Y Alexandra Haas, Directora Ejecutiva de Oxfam. Gracias por estar con nosotras. Y voy a dar tres datos antes de que empiece con mis preguntas, porque creo que nos permiten tener un contexto de por qué estamos hablando de esto. El primero es que en México la participación de las mujeres en el mercado laboral es de las más bajas en América Latina. El segundo es que 51% de las mujeres acepta haber sufrido algún tipo de violencia o agresión en el hogar. Y el tercero es que dedicamos el doble de tiempo o el doble de horas al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados que los hombres. Y creo que esto hace que por lo menos entendamos que el sistema de cuidados es algo que es urgente. Nadine, voy a empezar contigo. Quería que nos dieras un panorama sobre los cuidados en México. ¿Qué son? ¿Cómo los vemos? Pero sobre todo desde este punto de experiencia que has tenido en donde has hablado con, no sé, millones de mujeres en México en términos de qué es entonces relevante y por qué urge implementar entonces este Sistema Nacional de Cuidados. Muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí en este foro con todas amigas y cómplices, yo diría, del camino de crear el Sistema Nacional de Igualdad. Quiero hacerte una pequeña corrección. Me gustaría que fuera una corrección para abajo, pero para arriba. De acuerdo a la encuesta nacional del tiempo, las mujeres dedicamos en México el triple que los hombres al tema de cuidados. Y es muy relevante porque esto es lo que nos dicen las mujeres. Nosotros hicimos el Proigualdad, el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hablando con mujeres de todo el país, de los 32 estados, mujeres diversas, que nos dijeron que necesitaban y querían de nosotras como gobierno tres cosas. La primera es autonomía económica. Las mujeres en este país queremos trabajar, ganar dinero, tener seguridad social, estar en el mercado de trabajo. Como bien decía, somos de los países que tienen menor inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero para hacer eso, lo que nos dijeron las mujeres, es que necesitamos poder dejar ese otro trabajo que hacemos por el que no nos pagan. Queremos dejar a nuestras obligaciones de cuidados, obligaciones y las quiero poner entre comillas porque no son obligaciones, para que nuestros niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos y enfermas, estén bien cuidados y seguros. Entonces, y la tercera cosa que nos dijeron es queremos vivir en paz y sin violencia. Entonces, esto nos demuestra, y las tres cosas desde el punto de vista nuestro y desde la forma en que estamos abordando con todas las aquí presentes, están interrelacionadas. O sea, cuando nosotros planteamos que hay que hacer un sistema nacional de cuidado y trabajamos y decimos que el cuidado es una corresponsabilidad, lo que estamos diciendo es que nos toca, es un trabajo que sostiene la vida, que además la pandemia nos mostró claramente lo dependientes que somos, cuánto trabajo es, ese trabajo que pues siempre ha estado invisibilizado, poco reconocido, cuando se retribuye súper mal retribuido, pero ya lo vivimos en la piel, en la vida propia, todos mujeres y hombres. Y entonces, cuando hacemos una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, lo que estamos diciendo es que creemos esa corresponsabilidad dentro de las familias, porque no es un tema de mujeres, es un tema de las familias, con el sector privado y la dirección del Estado. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, es lo que estamos haciendo, de tal manera que este sistema sea un sistema que primero reconozca lo que ya hacemos, lo que ya tenemos, lo coordine, lo armonice y también haga que esta corresponsabilidad sea, esté clara para todo el mundo. Entonces, eso es lo que las mujeres quieren. Las mujeres en este país, y yo creo que todas las que estamos aquí, lo que queremos es tiempo, liberar nuestro tiempo para hacer lo que queremos hacer. En el caso de muchísimas mujeres es estudiar, de muchísimas más es trabajar siendo remuneradas y con prestaciones, o sea, entrar al mercado formal, porque yo lo digo todo el tiempo, las mujeres trabajamos mucho, pero ganamos menos, porque los hombres trabajan y les pagan, nosotras trabajamos y no nos pagan y además salimos a vender, a hacer, etc. Y finalmente, ver que es un tema civilizatorio, es una forma de reconstruir la sociedad pensando que el otro o la otra y el cuidado al otro y al otra es extremadamente importante y es lo que nos define seres humanos. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahora voy con usted, Malú. Vamos a algo que ya dijiste, Nadine, es la pandemia hizo solo más evidente las desigualdades, estas desigualdades de brecha salarial y demás y de la cantidad de horas que estamos dedicando a estos cuidados no remunerados. En 2020, la Cámara elevó a rango constitucional este derecho al cuidado. ¿Por qué es importante, y ahora lo empezaba un poco a mencionar, Nadine, que se promueva desde la Cámara y después en el Senado, que sé que ahora están trabajando en eso, en una verdadera, una propuesta de corresponsabilidad, que el sistema de cuidados no es para las mujeres, sino para las familias? Muchas gracias, Regina. Yo estoy muy, muy contenta de estar de nuevo en este espacio, me encanta el Women Economic Forum. Gracias por esta invitación y por compartir con mis colegas, tan trabajadoras, de verdad, que hemos construido mucho, con mujeres, con el Instituto Nacional, con Oxfam. Muchas gracias. Bueno, decir que evidentemente con la pandemia se agudizó la división sexual del trabajo. Es decir, no solamente ya existe la división sexual del trabajo, existe desde hace muchos años una injusta división sexual del trabajo al interior de las familias. Y con la pandemia se vino, se exacerbó, nos sobró trabajo y nos faltó salario, pero de todas las clases sociales. Eso fue una crisis terrible. Y por ello yo creo que hablar de un sistema nacional de cuidados es precisamente poner sobre la mesa una realidad, pero también hacer una comparación de lo que ya existe y trabajar más sobre este tema del cuidado. ¿A qué me refiero? La Cámara de Diputados mandó una reforma al artículo cuarto constitucional extraordinaria, en donde no solamente habla en el cuarto constitucional de un estado de bienestar, sino de un estado cuidador. Y crea y nos solicita que se cree el sistema nacional de cuidados. Esa fue la iniciativa que nosotras presentamos en el Senado de la República. Vamos a conjuntar las dos cosas. La iniciativa que viene de Cámara de Diputados para modificar la Constitución y la creación del sistema nacional de cuidados, que presentamos la iniciativa, un grupo de senadoras y su servidora. Ahora, ¿por qué es importante esta situación? ¿Por qué hay una sobreexplotación con la pandemia? Si de por sí tenemos mucho trabajo, tenemos no una o dos, tenemos una múltiple jornada, vino una sobreexplotación de los cuerpos y vino una sobreexplotación de los tiempos de las mujeres. Eso es clarísimo. Es decir, trabajamos mucho más de lo que teníamos que hacer, porque teníamos que cumplir el trabajo en línea, más las escuelas, más limpiar el jardín, más la calle. Y yo quiero decir un comentario que lo he hecho siempre y creo que los hombres, los hombres se dieron cuenta de lo que era el trabajo, la invisibilidad del trabajo y el reconocimiento del trabajo doméstico. Empezaron a decir, ¿qué otra vez vamos a limpiar las popos de los perros? ¿Cómo ves? Los perros hacen popó diario. O sea, hay que limpiar el jardín, hay que limpiar, hay que sacar la basura, hay que hacer los baños, o sea, se dieron cuenta de verdad de lo que significaba ese trabajo que ha sido absolutamente invisibilizado, como es el trabajo doméstico. Y ya suman la división sexual, injusta división sexual, pues esto profundizó nuestra situación como cuidadoras. Entonces, hay que reconocer que el gobierno de México es un gobierno cuidador. Ya está cuidando, tiene tres sistemas de cuidado. La seguridad social, la salud y la educación. Estamos trabajando sobre eso. Estamos dando, por ejemplo, las becas a los viejitos y viejitas. Eso es cuidar. Pero necesitamos que cada una de las dependencias, cada una diga, ah, pues yo hago esto, esto es cuidado. Ah, yo hago esto, esto es cuidado. Y por eso metimos esta iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados, en donde hablamos de la responsabilidad, esto es muy importante, de la empresa, de la sociedad civil, del gobierno, para trabajar conjuntamente. Y creamos incluso una junta de cuidados que está dirigida, coordinada por la Secretaría de Bienestar. Y entonces, una vez que tengamos, y lo quiero decir, que tengamos perfectamente rearticulados los servicios que hacemos y luego reordenados para avanzar en qué más tenemos que hacer en los cuidados, nos va a servir muchísimo. Ya lo dijo mi querida Nadine, es decir, las mujeres tenemos sobre nosotras desde siempre el trabajo de la, de la, cuidado de la familia, la alimentación de la familia, y tenemos que además acudir al trabajo fuera del hogar. Pero muchas de nosotras tenemos que abandonar el trabajo fuera del hogar por estos cuidados, por un accidente, por una persona con algún tipo de discapacidad o porque le dio una enfermedad, un infarto, un paro, a alguna persona que hay que cuidar. Y somos nosotras las que tenemos que abandonar ese empleo. Entonces, la economía familiar se ve afectada. Y por lo tanto, se ve afectado también una parte de la familia que ya no puede continuar con una serie de situaciones que tienen el respaldo económico. Por eso, estamos hablando, y aquí sí lo quiero decir, de un estado de protección, un estado de cuidado a las mujeres, con varios, y no me quiero salir del tema, por eso traje mi yo, porque a mí me encanta el rollito. Primero, decir que a partir de esta invisibilización que hemos hecho del trabajo doméstico y que lo estamos visibilizando, que estamos diciendo sobre nosotras recae el trabajo doméstico, estamos hablando de algo que ya mencionó mi querida Nadine, la conciliación, la corresponsabilidad y el acceso a servicios de cuidados. ¿Qué hacemos en este Sistema Nacional de Cuidados? Pues definimos el Sistema Nacional, definimos por qué las mujeres y el Estado tienen que tener una corresponsabilidad y la empresa tienen que tener corresponsabilidad. ¿Y cómo tenemos que conciliar nuestro trabajo al interior de las familias, un trabajo que debe compartirse, porque a cómo nos encanta vivir la víctima, ay, es que tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, pues sí, porque no hemos aprendido a compartir las labores internas del trabajo, interno en las familias. Pero tenemos que conciliar este trabajo de las familias con el trabajo fuera de la casa. Y eso se llama conciliación. ¿Y qué se llama corresponsabilidad? Que toda la sociedad colabore en este tema. Y algo importante, pues que las mujeres se autocuiden. Necesitamos cuidar a quienes cuidan, porque la salud es muy precaria, termina muy mal. Como recae sobre nosotras los cuidados, terminamos… Vean ustedes la mayoría de las mujeres que cuidan a otras personas. Cuando lamentablemente fallecen estas personas, la salud de ellas está terrible. Por eso necesitamos este Sistema Nacional de Cuidados, esta Junta de Cuidados, incluso en la ley definimos los grados de dependencia, para ver quién depende. Hay gente que puede vivir sola y puede prepararse de comer, pero hay gente que no se puede mover, hay gente que necesita compañía. Bueno, eso es lo que queremos. Poner en la casilla todo lo que hace el gobierno, que ya es un gobierno cuidador, pero tiene que avanzar un poco más en este tema de los cuidados, del autocuidado de las mujeres y de la economía de las mujeres. Yo ahí lo dejo, la autonomía económica. Gracias. Gracias. Voy a hablar con Belén. Creo que parte importante también es entender que todos hemos sido cuidados, vamos a ser cuidados, vamos a cuidar también. Entonces, viéndolo así como un derecho, y sabiendo lo que decíamos de la cantidad de horas que las mujeres dedicamos al trabajo no remunerado, ¿cómo avanzar desde aquí, no quedarse en un sistema, sino ir a una economía del cuidado? ¿Y qué implicaría eso? Bueno, muchas gracias, Regina, y es un gusto enorme estar con mis amigas y compañeras cómplices en este panel. Y estar con ustedes, quienes nos conocemos en otros espacios, pero también quienes nos siguen. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que han sido ya señaladas y yo profundizaría sobre alguna de ellas. Por un lado, uno de los temas que hemos podido evidenciar con la pandemia, pero que ya Naciones Unidas venía trabajando con los distintos países, es el hecho de que los cuidados no son una cuestión relacionada solo con el rol individual o familiar que se restringe al ámbito doméstico, sino que son una tarea fundamental de la sociedad y que es una función de la sociedad para que la propia sociedad pueda reproducirse, pueda funcionar y pueda tener un sentido de solidaridad que es propio de toda sociedad humana. Y en ese sentido, pues es que nosotros estamos avanzando hacia el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano, que trasciende el ámbito familiar para llegar al ámbito de la sociedad, involucrando, como bien decía Malú, no solo al Estado, que es el principal responsable de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, sino también como una responsabilidad del mercado. Y esto me parece muy importante porque, además, muchas aquí trabajan con el sector privado y el sector privado tiene un rol muy importante en esa redistribución. Entonces, el primer elemento que yo quisiera enfatizar aquí es que lo que estamos avanzando en esa economía del cuidado es, en primer lugar, el reconocimiento del valor de los cuidados, no como una cosa de las mujeres que están ahí en casa y ellas se encargan, sino revalorizar estas tareas como tareas de la sociedad. Y como tareas de la sociedad tienen que ser compartidas por toda la sociedad. El segundo elemento es la redistribución. Y lo decía muy bien Nadine. ¿La redistribución por qué? Pues porque hoy es absolutamente inequitativo. Cuando las mujeres dedican casi tres veces más tiempo que los hombres a todas estas tareas, que además, gracias a COVID, una cosa buena que ha traído COVID, ha sido verlo, ya lo comentaban Malú y Nadine. Tenemos que redistribuir estas tareas. ¿Para qué? Para liberar el tiempo de las mujeres, pero también para poner en valor los cuidados. Porque una persona que cuida, descubre, como nos enseñó COVID, muchos de los elementos, digamos, inmateriales del cuidado, que son tan importantes para que la sociedad funcione. Y por tanto es quitarle ese valor negativo o femenino a los cuidados y hacerlo una función de la sociedad. Y en tercer lugar, desde luego, generar una corresponsabilidad, no solo al interior de las familias, que ya de por sí es un cambio en los roles de género, que tiene que ver con una transformación más cultural de las normas sociales, pero también generando esa corresponsabilidad con el Estado y el mercado. A mí me interesaba mucho enfatizar esto, porque entonces estamos hablando de, ahora sí, un sistema o un ecosistema de funciones. En segundo lugar, yo creo que es muy importante señalar que el desarrollo de un ecosistema de cuidados parte del hecho de que esto va a tener varios efectos replicadores, o digamos que se van incrementando en distintas partes de la sociedad. En primer lugar, libera el tiempo de las mujeres, ya ha sido dicho con mucha claridad, y cuando se libera el tiempo de las personas, en este caso nuestro, pues podemos hacer muchas cosas que actualmente no podemos. Ante la disyuntiva que COVID planteó a millones de hogares en el mundo, sobre alguien tiene que dejar el trabajo, porque resulta que alguien tiene que cuidar, la respuesta de millones de hogares fue, si hay una disyuntiva entre lo deja el hombre o lo deja la mujer, ya sabemos cuál es la respuesta. La mujer es la que suele tener que dejar el trabajo, el hombre sigue inserto en el mercado laboral, y por tanto las mujeres vuelven, no solo a una situación de mayor, digamos, confinamiento a lo doméstico, sino también una menor autonomía. Y yo creo que el tema de la autonomía económica aquí es un tema central, y por eso es un enfoque de derechos, porque es el derecho al empleo, y el derecho al desarrollo de las mujeres más allá de lo doméstico. En tercer lugar, lo que buscamos con ese reconocimiento del derecho al cuidado, es justamente que las mujeres, al ingresar al mercado laboral, porque su tiempo se ha liberado, se generan más empleos. La generación de más empleos no solo genera un empoderamiento de las mujeres, sino que genera además una contribución a la sociedad, incluyendo una contribución fiscal. Y estos son otros de los temas que estamos trabajando con el Instituto Nacional de las Mujeres, una serie de costeos sobre cuál es el beneficio que tendrá expandir los servicios de cuidado, por ejemplo, de población menor de 0 a 6 años, de tal modo que se libera el tiempo de las mujeres, pueden ingresar al mercado laboral, y se genera un incremento, no solo en el empleo, sino de la contribución de las mujeres que están empleadas, también en un incremento del Producto Interior Bruto del país. Entonces, este es un estudio que estamos haciendo en México, lo hemos hecho en otros países, y tiene un beneficio económico. Y esto lo quiero enfatizar porque, bueno, no estamos hablando solo de un tema de justicia, estamos también hablando de un tema de beneficio económico para México, para los países. Y finalmente, es un beneficio para la ciudadanía que es cuidada. Es decir, no es lo mismo que los niños tengan que depender de sistemas de cuidados que estén solo dependiendo de que una familia pueda, o que una pareja tenga la mamá, en general de la mujer, por cierto, aunque también puede ser del hombre, que se encargue del cuidado de los niños y niñas, sino que hay un sistema profesionalizado que garantiza cuidados de calidad para toda la infancia, en este caso, mexicana. Imaginémonos que ese sistema se vuelve universal, y que todas las niñas y niños mexicanos tienen el derecho de acceder a un sistema de cuidados infantil con el profesionalismo que se requiere con la capacidad de cuidados. Y finalmente, además, se genera empleo para las personas cuidadoras, que sin duda también son en su mayoría mujeres, aunque no está restringido, por supuesto, las mujeres, y las personas cuidadoras que hoy la hacen desde un sistema muy precario, muchas de ellas sin derechos laborales, transitan hacia un sistema de derechos sociales, de derechos económicos, derechos al empleo, con la protección social que eso implica, y a partir de allí, pues tenemos un mercado de mujeres cuidadoras y hombres, pero en su mayoría mujeres cuidadoras que tienen sus derechos laborales garantizados. Entonces, quería yo referirme como a estas distintas aristas de lo que significa una economía del cuidado que reconoce, que redistribuye, y que avanza hacia esa corresponsabilidad del mercado, del Estado, y bueno, y desde luego de la sociedad en su conjunto. Gracias. Alexandra, vamos un poquito, porque se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hacer tu pregunta, una para todas. ¿Cómo tratar este sistema de creación desde la parte de las empresas? ¿Cómo redistribuir esto? ¿Cómo tratar de que entonces haya una mejor relación entre la vida laboral y la vida familiar? Desde la empresa, participando en el sistema de cuidados, como decíamos que es una parte muy importante, para que realmente sea un transformador social, porque creo que si no están todos los jugadores involucrados y tenemos un sistema que funciona aquí y otro acá, o sea, tampoco es funcional. Sí. Muchas gracias y mucho gusto de compartir con ustedes. Gracias a los organizadores. Yo te diría que hay como tres grandes transformaciones, retomando un poquito lo que han dicho mis colegas y admiradas amigas. En primer lugar, hay una transformación cultural que se tiene que dar, sobre la base de los prejuicios y los estereotipos de quién tiene que hacer qué. Si no se da esa transformación cultural, va a ser muy difícil que se sostenga cualquier sistema, porque la política pública nunca va a suponer que va a forzar, aunque sí puede acompañar, alentar y apoyar el cambio cultural, no puede forzar la organización familiar. Y ahí lo que estamos diciendo es algo que ya dice la CEDAW y siempre me ha parecido un propósito enormemente complejo, que es combatir los prejuicios y los estereotipos. Es decir, cómo la gente vive la biología, cómo la gente vive el género, cómo la gente vive la presencia de la diversidad en la sociedad. Eso es algo que es fundamental para la transformación. Y en las empresas se da absolutamente en las diferencias salariales entre mujeres y hombres, en las políticas de cuidados que hay, pocas para las mujeres y nulas para los hombres. O sea, las empresas ahí tienen un papel que jugar importantísimo de transformar la manera en la que ven, adentro de las empresas, el rol de los hombres y las mujeres. Hay otra parte del cambio cultural que es importante, que es esto de las cadenas de cuidados. O sea, para cada mujer que está cuidando al hijo de otra, ella tiene que dejar a su hijo en cuidado de otra y en cuidado de otra. Para mí, lo que no podemos evitar ver en una sociedad como la mexicana es que las mujeres pobres sostienen el cuidado de nuestra sociedad. O sea, las que están perdiendo por no tener políticas de cuidado en el sector privado y en el sector público en su eficiencia son las mujeres más pobres. Entonces, eso también tiene una perspectiva de discriminación que tenemos que ver con más certeza. El cuidado remunerado tiene mucho que ver con esto. Y la lucha de las trabajadoras del hogar ha sido enormemente importante porque lo que ha visibilizado es que de manera reiterada lo que hace el mercado y lo que hace la institucionalidad a lo largo del tiempo es desconocer el trabajo de cuidados y para las que sí trabajan por dinero en cuidados se les paga poco y sin seguridad social. Eso acaba de cambiar, hay que decirlo, y es muy, muy importante, pero creo que pone sobre la mesa esta subvaloración del trabajo de la que ya se había hablado. Y finalmente, hay como una falta de apropiación del tema de los cuidados en la sociedad en su conjunto. O sea, la experiencia que nosotros tenemos es que las personas no hablan del cuidado como un trabajo. Las personas hablan del cuidado, dicen en Argentina, no las economistas, eso que llaman amor es trabajo no pagado. Creo que esa sensación de que nos están haciendo un chantaje si estamos pidiendo, por ejemplo, más tiempo de guardería o que las hijas y los hijos no solamente estén a cargo de las mujeres y hablo así, pero también están las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas enfermas, pues sigue siendo parte del problema cultural que tenemos. El chantaje sobre las mujeres y la enorme carga emocional que hay sobre el hecho de que se piensa que si las mujeres no quieren o quieren tener un sistema de cuidados es porque están renunciando a algo que naturalmente les debería de salir. Y yo creo que eso es algo muy importante y una carga psicológica sobre la que hay que tener cuidado. En segundo lugar, tiene que cambiar el enfoque y el método de la política pública. O sea, para mí el gran desafío del sistema de cuidados es que como lo que se está planteando es una transformación del mundo laboral y del mundo del hogar, la política pública nunca ha hecho eso, nunca se ha propuesto transformar esos dos ámbitos. Al mismo tiempo ir dando servicios y reconociendo esa enorme complejidad. Para eso creo que lo primero es hay que poner estándares y metas hacia adelante. A mí siempre me ha parecido un ejemplo terrible de la licencia de maternidad o paternidad. Si estás con el IMSS tienes unas semanas, pero si estás con el Issste tienes otras semanas, pero si estás con la seguridad social de no sé dónde, o si no tienes seguridad social no tienes ninguna semana. Eso quiere decir que el Estado mexicano históricamente no está pensando cuánto necesitan los niños, las niñas recién nacidas o las mujeres que dan a luz o los padres que tienen que cuidar. está pensando en cuál es el presupuesto residual y a ver cuántas semanas te tocaron. No está pensada la política desde la lógica del derecho y de las personas, sino desde la lógica de las instituciones y de sus presupuestos. Yo creo que eso, si no cambia para este sistema, el sistema no va a funcionar. La segunda cosa es que el sistema tiene que tener una mirada interseccional sobre las experiencias de vida de las personas. Y eso en Oxfam lo estamos trabajando muy a fondo y queremos ser una especie de organización bisagra entre lo que se vive a nivel, por ejemplo, rural y lo que se vive a nivel urbano, lo que se vive en la Ciudad de México, lo que se vive en Monterrey, lo que se vive en Puebla, lo que se puede vivir en Oaxaca. El cuidado es realmente muy particular al lugar geográfico en el que se da y al tipo de familias en las cuales ocurre. Y si no tenemos cuidado de no estar solamente hablando desde la Ciudad de México y desde los espacios, digamos, donde nos congregamos para hablar técnicamente del tema y no estamos escuchando lo que necesitan las comunidades, vamos a crear un sistema de cuidados muy lejano y muy distinto al que se experimenta y se vive a nivel de las localidades. Y eso nos parece crucial. Finalmente, tercera transformación que me parece importante, la transformación presupuestal. Estoy de acuerdo con que hay muchos servicios que ya se dan desde el Estado. Decía la senadora, se da en lo educativo, se da en la protección social vinculada con los servicios del IMSS, por ejemplo, y se da también en la salud. Pero se sabe que si queremos un sistema universal de salud, necesitamos duplicar lo que se gasta en el PIB. Si queremos un sistema educativo realmente funcional, necesitamos pasar del 3% al 8% del PIB. Y eso solo lo vamos a lograr si tenemos más espacio fiscal a través de una reforma progresiva que le cobre más a las personas que más tienen. Sin una reforma fiscal progresiva, hacia adelante, te estoy hablando de un horizonte de 20 años, porque un sistema de cuidados se construye hacia adelante, no vamos a tener recursos disponibles para los servicios que necesitamos y para la estructura económica y cómo tiene que cambiar para que finalmente las mujeres puedan vivir en igualdad. Gracias. Y por cuestiones de tiempo les voy a pedir una frase, una frase, un mensaje, una idea con la que nos tenemos que quedar hoy de esta plática, partiendo de este espacio de oportunidad que también se presenta con la pandemia, porque la economía ha sufrido un golpe brutal, ya lo mencionaron ustedes, y podemos, al incorporar a las mujeres al mercado laboral, al hacer empleos formales, al tener una mejor recaudación fiscal, al tener un sistema de cuidados. Todo esto podría empujar la recuperación económica. Entonces, pensando en eso hacia adelante, en un futuro más próspero para todos, ¿con qué debemos de quedarnos o en qué debemos de poner el ojo que debe de ser ese pendiente que como sociedad debemos de ver que esté naciendo? Alexandra, si quieres, empiezo contigo. ¿Qué horror? O sea, priorizar una sola cosa. Un asociado. Yo lo que te diría es que sí creo que si no socializamos la conversación sobre cuidados no vamos a llegar a ningún lado. O sea, para mí ese es el primer paso. Me parece que lo que están haciendo, por cierto, que la paridad en el Congreso me parece que es el gran cambio civilizatorio de este siglo, y por eso estamos discutiendo eso a nivel de las legislaturas, no nos hagamos bolas porque hay mujeres en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, pero creo que esa discusión se tiene que dar en las familias, se tiene que dar en la televisión, se tiene que dar en la cultura, en la calle, en los templos, porque si no hay un contexto de exigencia, esto ni se va a crear con toda la complejidad y todos los compromisos que se tienen que crear, ni va a perdurar en el tiempo. Gracias. Senadora. Gracias, Regina. Bueno, yo creo que este tema es fundamental, es fundamental y en eso estamos trabajando. Progresivamente, hablar del Proyecto Interno Bruto es un tema que asusta, por supuesto, Hacienda, y ahí estamos, trabaja y trabaja en esto. Quiero decir algo, a ver, el cuidado es urgente, el reconocimiento de un Estado cuidador es urgente, el compromiso de que este Estado debe avanzar como un Estado cuidador tiene que ser vigente. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a ser cuidada, a cuidar y autocuidarse, por razones económicas, por razones de sustentabilidad, eso es muy importante, ¿y por qué es nuestro derecho? Nada más por eso. Y por eso necesitamos avanzar y decirle a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que su trabajo tiene que ser reconocido por el Estado y ya está siendo reconocido, por lo menos el de las empleadas del hogar que están recibiendo una remuneración, tienen seguridad social, incluso ya se reformó que quien llegue y trabaje dos horas a la semana en un lugar tiene derecho a la seguridad social. Pero tenemos que avanzar, no nada más en eso, avanzar en el reconocimiento de la aportación de este trabajo de cuidados a la economía de este país. Y entonces creo yo que estamos trabajando en eso, es nuestro derecho, es el derecho de las mujeres a ser reconocidas en algo que el mundo ha querido ocultar, que es el trabajo en el hogar y además el trabajo de muévele el brazo, muévele la pierna, que nadie nos da un solo quinto por cuidar. Por eso necesitamos avanzar en esto y hacer que el Estado, que la empresa, que la sociedad civil y todo el mundo trabajemos sobre las dependencias, trabajemos sobre los niveles de cuidado, trabajemos en este Sistema Nacional de Cuidados para avanzar en este Estado cuidador. Muchas gracias. Muchas gracias. Belén. Bueno, como ya dijeron varias teorías, yo las voy a complementar porque evidentemente el tema no es uno y es muy complejo y es muy integral, pero sí me parece que tenemos que aprovechar el momento político y por político me refiero ampliamente en términos de la respuesta a una pandemia y de la crisis que estamos viviendo todavía producto de esa pandemia y este es el momento en el que no podemos retroceder. Pues sí me parece que con base en un fundamento de derechos humanos y con base en un fundamento económico, ahora es el momento en el que México tiene que avanzar en esa ley general de cuidados, en consolidar esa reforma constitucional, porque estas oportunidades, estas ventanas de oportunidades no se presentan todos los días. Y en ese sentido creo que el verdadero desafío de nuestro tiempo es no revertir el estado de bienestar que muchos países o que habían avanzado, incluyendo el entorno europeo, están viéndose muy afectados y creo que uno de los pilares de un estado de bienestar es un sistema de cuidados. Entonces, para mí, ese debe ser el objetivo, no quitar el dedo del renglón. Estamos para apoyar que eso suceda y creo que ese sería el verdadero cambio civilizatorio desde la paridad, cambiar la división sexual del trabajo. Esa es la reforma más estructural de nuestra sociedad y me parece que están los ingredientes para hacerlo. Así que esperamos que no haya un paso atrás sino muchos hacia adelante. Gracias. Nadine. Bueno, ya, qué bueno que ya dijeron muchas cosas. Yo solo cerraría diciendo que este es el tiempo de vacunados. No hay otro. Este es el momento de dar esa discusión pública, esa discusión familiar, cambiar esta mentalidad de que le toca a cada quien y estamos todas las que tenemos que hacerlos. Ustedes que nos están viendo, nosotras que hacemos política pública, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Y no hay mejor momento ahora porque lo hemos vivido en carne propia, porque sabemos cuánto trabajo es, más allá que el Banco Mundial nos haya dicho que es el 27% del PIB si se monetizara. Y lo podemos hacer. Y esa es la sociedad, ese es el mundo, es el México que queremos. Un México que realmente cuide, sea empático y socialice esto que es tan, voy a usar la palabra civilizatorio porque creo que es lo que aquí y ahora en este mundo tan complicado necesitamos replantearnos qué tipo de sociedades queremos ser. No hay nada mejor que sociedades que se pongan, pongan en el centro la empatía, los cuidados de las personas, pero también del propio planeta. Así que, pues este es el tema de los cuidados y el Instituto Nacional de las Mujeres seguirá trabajando en esto con todas nosotras y con todas. Muchísimas gracias, gracias a las que nos acompañaron y vamos a seguir con la jornada. Ni conclusiones les voy a dar que ya acabamos. Muchas gracias. Gracias.